El Senado de Brasil aprobó la realización de un juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff, por lo que consideraron una violación a la ley del presupuesto. Por una votación de 55 votos a favor y 22 en contra, el Pleno Senado aprobó el impeachment. La emisión del sufragio culminó una maratónica jornada vivida en Brasilia, donde 71 de los 81 parlamentarios pidieron la palabra y estuvieron dando sus respectivos discursos durante la noche del miércoles y las primeras horas de este jueves. La Fiscalía General de Colombia anunció que investigará a los máximos comandantes del Ejército de Liberación Nacional, el segundo grupo guerrillero del país, quienes acusó de casi 16.000 crímenes de guerra y delitos de a la humanidad cometidos en medio del conflicto armado. La determinación se produce en medio de un estancamiento de la negociación de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional, que busca acabar con un conflicto que ha dejado más de 220.000 muertos, debido a la negativa del grupo insurgente de suspender los ataques y los secuestros. En una medida inédita a nivel mundial, Alemania aprobó una iniciativa mediante la cual el Estado indemniza y rehabilitará a 50.000 hombres homosexuales que fueron perseguidos y condenados por su orientación sexual en el país entre los años 1949 y 1994. Cabe destacar que hasta ese año las relaciones homosexuales entre hombres estaban prohibidas en Alemania, en virtud de un artículo introducido durante el nazismo en 1935. Incluso hubo casos tan dramáticos como los de hombres liberados de los campos de concentración nazi que fueron posteriormente juzgados y encarcelados por su condición sexual. Esto lo reconoció la propia Luders.